¡No me pongo en el vero nada de te, no lo digo para ti! ¡No me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te. ¡No me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te. ¡No me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te. ¡No me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te. ¡No me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te. ¡No me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te, no me pongo en el vero nada de te. Gracias.